Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV Peluches, esta noticia es de último minuto Magaly Medina, Magaly Tevela firme, es sentenciada a dos años de prisión por difamación contra Lucho Cáceres Poder Judicial ratificó la condena Magaly Medina perdió la disputa legal que tenía con el actor Ahora la urraca deberá cumplir con algunas medidas dictadas por el Poder Judicial Este Poder Judicial ha ratificado la sentencia en contra de Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia presentados por el actor Lucho Cáceres Cabe recordar que en diciembre del 2022 pues la presentadora de televisión fue condenada a dos años de prisión suspendida y se le ordenó pagar una multa de más de 70 mil soles de reparación civil Este pues esta sentencia será apelada por la urraca en el primer juzgado penal y creador de justicia, de superior de justicia y este fue el encargado de resolver su caso ratificando pues la condena en su contra Ahora, ¿qué va a pasar con Magaly Medina? Pues, ¿qué medidas tiene que cumplir la urraca ahora? La máxima figura de ATV, Magaly TV, la firme tendrá que compadecer ante la regla de conducta que le ha impuesto el Poder Judicial Además, el pago de reparación civil se debe hacer en un plazo a no mayor de seis meses A ello pues debe sumarle no cambiar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia sin previo aviso y autorizando pues el juez el cual debe autorizar pues en escrito, ¿no? para que ella pueda salir, ¿no? También debe hacerse presente cada mes en el registro de control biométrico Por último, no debe cometer nuevamente el delito por el que fue sentenciada es decir, no puede difamar nuevamente, ¿no? Según lo que ha señalado pues el Poder Judicial no va a poder hacer pues, ¿no? Y resuelven revocar pues la sentencia fecha de 2 de diciembre de 2022 de Fojas 370-388 dictada por el primer juzgado penal y quedador del Corte Superior de Justicia de Lima que resolvió condenar a Magaly Jesús Medina Vela por la comisión del delito de injuria y reformándola absolvieron a Magaly Jesús Medina Vela por la comisión del delito de injuria en agravio de Luis Alberto Cáceres Andrade y confirmar la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2022 de Fojas 370-388 que resolvió condenar a Magaly Jesús Medina Vela por la comisión del delito de difamación agravada en agravio de Luis Alberto Cáceres Andrade a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por el lapso de un año sujeta a las siguientes reglas pues que les acabo de mencionar ahora, ¿qué dijo? ¿qué dijo? pues Lucho Cáceres al respecto utilizó sus cuentas de redes sociales Facebook, ¿no? diciendo, no podemos normalizar delitos hay que accionar para que la ley se cumpla es el único camino así que Peluches, Magaly Medina está condenada está sentenciada no debe volver a cometer este delito sino el Poder Judicial tomará otras acciones ¿qué opinas de esto, Peluches? yo me despido y gracias por ver este video bye bye Peluches esto es Peluches Show TV